...hemos conseguido. El del doble es una realidad. Esa era la frase. Es curioso, ¿verdad? Pues mirad, no nos sorprende, la verdad es que a la ciudadana de Valdez no nos sorprende, porque el del doble ha corrido la misma, la misma suerte que la futura guardería que íbamos a tener, ha corrido la misma suerte que la tercera fase del polígono industrial, ha corrido la misma suerte que la viñeta social y la equisa, y es que es muy fácil, es muy fácil, muy fácil y muy cómodo gobernar de este un sillón dedicándose a desparrar el dinero de los barripeños en comida, en copa, en cena, en gracia y en el otro mundo. Y es muy fácil gobernar de este un sillón, teniendo las arcas municipales arruinadas, pero pagando todos los barripeños en un coche oficial y un choce. Y es muy fácil gobernar de este un sillón haciendo unas artimanas en los negocios que acaban siendo ruinosas y que a día de hoy la auditoría de cuenta está alcanzando. Y eso es lo que he oído, pero ya yo estoy plenamente convencida de que hay otras formas de hacer las cosas. plenamente convencidas. Y aquí les voy a contar la verdad.